El barrio Las Ranas es un barrio de los más postergados de nuestra ciudad. Habíamos alcanzado a hacer una intervención en otro barrio postergado y más grande, que es el barrio Norte, pero quienes conocen la historia del barrio Las Ranas es un barrio que estaba fuera de, te diría, fuera de nuestra ciudad. Por un u otro motivo se fue incorporando, primero con el arribo, por decirlo de alguna manera, del club atlético a una de las quintas adyacentes al barrio, próximas al barrio, que también obstruían que se incorpore el barrio a la ciudad y después con el loteo de la quinta 80 que pudo hacer el municipio junto con la familia Cacho, donde se loteó y se está urbanizando todo ese sector y ahí finalmente ya llegamos al barrio Las Ranas. Soy el barrio Las Ranas por un convenio que pudimos hacer con la Subsecretaría de Hábitat y Tierra de la Provincia de Buenos Aires, una de los organismos de la administración de la gobernadora Vidal, que fue quien nos acompaña como para hacer una intervención en el barrio, dotándolo de cordón cuneta y de vereda. Es un macizo de 300 metros lineales por 100 de ancho, es decir, para que nos entendamos, son tres cuadras continuas, que es un barrio donde viven muchas familias desde hace muchos años y que realmente yo en mis 48 años siempre veía el barrio sin un crecimiento y hoy veo que es un sector más de nuestra comunidad, así que muy feliz por este acompañamiento de la gobernadora Vidal con esos vecinos porque realmente son merecedores de tener casi las mismas condiciones de vida que cualquier vecino del distrito de Pellegrini.